En el anterior vídeo tratamos el criterio de los mínimos cuadrados y vimos que estábamos interesados en hacer mínima una función que para cada observación calculaba la diferencia entre el verdadero valor, la estimación que hacía nuestro modelo alfa más beta xy, a esto le llamamos residuo, esto lo llevábamos al cuadrado para evitar los signos negativos y positivos que se podían compensar, lo llevábamos al cuadrado y después lo sumábamos para todas las observaciones, desde la primera hasta la última, y así definimos una función en la que hay algunos elementos que son conocidos, estos son los datos que tenemos para la variable dependiente, estos son los datos para la variable independiente, y hay algunos datos, algunos elementos que son las incógnitas, en este caso las incógnitas son alfa y beta, y una vez que hayamos determinado alfa y beta, habremos determinado la ecuación y igual a alfa más beta por x, que nos permite expresar y en función de x o estimar y en función de x, bien, pues a esta función, para no estar escribiendo cada vez todo este sumatorio, la vamos a llamar f, y para hacer explícito que depende de alfa y de beta, vamos a decir que es f de alfa y de beta, y esta es precisamente la función que nosotros queremos minimizar, así que nuestro objetivo es encontrar valores para alfa y beta que hagan mínima la función f, y para ello el procedimiento es el de calcular el gradiente de la función, escribimos así, escribimos así, gradiente de f, igualarlo a cero, y después por otra parte calcular la matriz gesiana, la escribimos así, y comprobar que esa matriz gesiana es definida positiva. Vamos a dedicar este vídeo a calcular el gradiente de f, igualarlo a cero, ver que esto nos lleva a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, resolverlo y encontrar valores para alfa y beta, es decir, vamos a ver que estos valores de alfa y beta son un extremo relativo de esta función, y en un vídeo posterior, pues trataremos el problema de verificar que no son solo un extremo, sino un mínimo relativo, y en particular veremos que en este caso son un mínimo absoluto, que es lo que necesitamos. Bien, pues para calcular el gradiente de f, vamos a dejar que se vea la función aquí, ahí la vemos, el gradiente de f es un vector, es un vector, se escribe así, es un vector que tiene dos componentes, el primer componente es la derivada parcial de la función respecto a alfa, a la primera incógnita, y el segundo componente es la derivada parcial de f respecto a beta. Como esto lo vamos a hacer igual al vector cero, cero, llegaremos a un sistema de dos ecuaciones, en el que la primera derivada se igualará a cero, y la segunda derivada se igualará a cero. Bueno, pues siguiendo las reglas de derivación habituales, si derivamos esta expresión respecto a alfa, obtenemos lo siguiente, menos dos veces, el sumatorio siempre es desde igual a uno hasta n, no lo voy a escribir, de y sub i, menos alfa, menos beta, x sub i, y esto es igual a cero, lo hacemos igual a cero. Y la segunda ecuación que obtenemos es, menos dos veces el sumatorio de x i por y sub i, menos alfa, menos beta, por x sub i, es igual a cero. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y desarrollando el sumatorio este, haciendo que el sumatorio de una suma es igual a la suma de sumatorios, llegamos a un sistema que es el siguiente, n, donde n es el número de observaciones, por alfa, más el sumatorio de x, y lo voy a poner entre paréntesis, x por beta, es igual al sumatorio de y sub i, y por otra parte, la segunda ecuación es el sumatorio de x i por alfa, más el sumatorio de x i al cuadrado, por beta, es igual al sumatorio de x i por y sub i. Aquí es importante ver que algunas cosas son datos, y otras cosas son las incógnitas. Aquí, esta n es un dato, es el número de observaciones, la suma de x i es un dato, es la suma de los valores de la variable independiente, lo mismo, esto es un dato, igualmente esto es un dato, esto es la suma de los cuadrados de los valores de la variable independiente, y esto es la suma de los productos de los valores de la variable independiente y la dependiente. Mientras que hay otros elementos que son incógnitas, aquí las incógnitas son alfa y beta. Si utilizamos una expresión matricial para este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, vemos que la expresión matricial sería la siguiente. En una matriz colocaríamos los coeficientes n sumatorio de x i, sumatorio de x i y sumatorio de x i al cuadrado, en un vector colocaríamos las dos incógnitas alfa y en otro vector colocaríamos los que llamamos términos independientes, que en este caso son sumatorio de i sub i y sumatorio de x i por i sub i. Y si hacemos el producto de esta matriz de aquí por este vector, vemos que tenemos justamente estas dos ecuaciones. En el primer caso sería n por alfa más el sumatorio de x i por beta es igual al sumatorio de i i, que es esta primera ecuación. Y en el segundo caso tendríamos sumatorio de x i por alfa más sumatorio de los cuadrados de x i por beta, igual a sumatorio de x i por i sub i. Esta expresión matricial es mucho más cómoda porque ahora nos permite despejar de una sola vez el vector alfabeta. En efecto, el vector alfabeta será el siguiente alfabeta, será igual a esta matriz que tenemos aquí, n, sumatorio de x i, sumatorio de x i, sumatorio de los cuadrados de x i, la inversa de esta matriz multiplicada por este vector que está aquí, sumatorio de i sub i, sumatorio de x sub i por i sub i. Y ahora calculando la inversa de esta matriz, pues llegaríamos a la siguiente expresión. Aquí tendríamos 1 partido del determinante de esta matriz, que es n por el sumatorio de x sub i al cuadrado, menos el sumatorio de x sub i todo i al cuadrado. Y aquí tendríamos la matriz de adjuntos de la traspuesta, la matriz de adjuntos de la traspuesta, en este caso esta matriz es simétrica, luego su traspuesta es ella misma, la matriz de adjuntos sería el sumatorio de los cuadrados de x i, menos el sumatorio de x i, menos el sumatorio de x i y n, y ahora nos falta multiplicarlo por este vector, que es el sumatorio de i sub i y el sumatorio de x sub i por i sub i. Bien, pues ya solo nos queda hacer las operaciones para ver fácilmente las expresiones que nos quedan para alfa y para beta. Entonces, haciendo todo este producto que tenemos aquí, nos queda, llegamos ya a las fórmulas finales, que alfa es igual a una expresión bastante grande, necesitamos un quebrado bastante grande, y beta está aquí. Voy a bajar un poquitín más para que se vea mejor beta. Bien, pues ¿qué nos queda para alfa? Pues el denominador nos queda n por el sumatorio de los cuadrados de x i, menos el sumatorio de x i al cuadrado, y este denominador es el mismo, para beta, n por el sumatorio de x i al cuadrado, menos el sumatorio de x i al cuadrado, y hay que darse cuenta de que esto de aquí y esto de aquí son diferentes. Aquí primero hacemos los cuadrados, luego sumamos, aquí primero sumamos, y luego hacemos el cuadrado de la suma. Y vamos a ver, el denominador de alfa, perdón, el numerador de alfa, nos queda sumatorio de x i al cuadrado, por el sumatorio de i, menos el sumatorio de x i por el sumatorio de x i y i, no es más que ir haciendo estas operaciones de aquí, este producto de matriz vector, y finalmente, el numerador de beta nos queda n por el sumatorio de x i y i, menos el sumatorio de x i por el sumatorio de i i. Bien, estas fórmulas no son las que vamos a utilizar, simplemente lo que tratamos es de poner de manifiesto que es posible calcular alfa y beta, es decir, los dos parámetros que nos van a permitir establecer cuál es la recta de regresión óptima, a partir de información que es conocida, estos son datos, esto es un dato, esto también, esto también, esto también, todo lo que tenemos en esta parte de aquí, son datos conocidos, y lo mismo para beta. Y estos valores de alfa y beta, por el momento, sabemos que constituyen un extremo relativo. Un extremo relativo. Ese extremo relativo podría ser un máximo, podría ser un mínimo, todavía no lo sabemos, sabemos que va a ser un mínimo, pero no lo hemos demostrado todavía. Y por otra parte, nos falta quitar este apellido de relativo, nos gustaría que esto fuera absoluto. Bien, pues en un segundo vídeo, a continuación, lo que vamos a hacer es ver cómo tenemos expresiones mucho más sencillas para alfa y para beta, no podemos trabajar con estas expresiones, vamos a ver que podemos tener unas expresiones mucho más compactas, y por otra parte, vamos a comprobar que efectivamente se trata de un mínimo relativo, y luego, por un pequeño acto de fe, lo dejaremos en un mínimo absoluto.